¿Cómo lo ha tomado? ¿Le ha afectado? ¿Es su hija, no, gobernador? Bueno, no, no. Mi hija es mi vida, el sueño de mi vida, lo que yo tengo, es una odontóloga, ella trabaja, tiene derecho a trabajar, ella tiene 5 consultorios donde tiene 5 profesionales, 2 empleadas administrativas, y en el contrato que ella trabaja, creo que tiene una entrada de 36 mil pesos por mes, yo no sé dónde está lo malo de esto, la verdad que no lo entiendo porque yo no la puedo privar a mi hija que trabaje, que es una profesional, y aparte de mi vida, digamos, yo no la puedo privar de eso. ¿Cree que hay otros intereses en este tipo de cosas? Yo creo que se pasan las rayas, se pasan las rayas. Bueno, pero qué va a ser, esto es lo que uno muchas veces dice, si sirve, da la vida por esto, ¿no? Cuando se mete de por medio a los hijos, a todos. ¿Cree que vale la pena a veces? Es lo que uno piensa, ¿no? Es lo que uno piensa. Pero de todas maneras, yo le quiero agradecer a todos los tucumanos el apoyo que vamos teniendo estos años de gobierno, el apoyo fuerte que estamos teniendo, porque en definitiva, uno como gobernador lo que trata de hacer, a pesar de que te ponen tantos palos en la rueda y las denuncias y los golpes bajos, creo que la mayoría de los tucumanos están apoyando. Cuando uno habla muchas veces, ¿por qué hace falta hacer una buena elección? ¿O por qué hace falta tener los votos? Por ejemplo, yo lo que pensaba anoche, ¿no? Día años de pagar los sueldos en tiempo y forma. Nosotros ya tenemos la plata reservada para pagar el aguinaldo. Esto no se daba en Tucumán. Tucumán era una provincia inviable, era una provincia endeudada. Y esto, muchas veces la gente no entiende, pero ganar una buena elección es esto también, es poder pagar los sueldos en tiempo y forma, es tener la plata en aguinaldo. Y ojo, la plata que hemos tenido en aguinaldo es sin sacar crédito, sin utilizar la plata de la caja. Y si nosotros no hacemos una buena elección, estas cosas no es posible, porque uno no puede gobernar bien. Por eso digo que es tan importante esta elección y cómo tenemos que luchar en esta elección para que Tucumán siga adelante y complete este ciclo, para que ya después el gobernador que venga ya no pueda volver atrás, ya no pueda dejar de pagar los sueldos, ya no pueda dejar de hacer obra. ¿Qué es lo que yo busco? Si yo estoy dejando la vida en esta, permitiendo que la basurean a mi hija o que hablen mal, bueno, yo lo que busco también con esto como gobernador es que Tucumán despegue definitivamente y que no vuelva a ser el Tucumán de antes. ¿Qué es lo que yo busco?